Una vez el mundo supuso llamarlos bien la atención Llenando al mundo entero de un virus y su infección Oriente, también Europa, a nadie nos perdonó Sembrando dolor y muerte, desparramando dolor Nadie sabe lo que hacer y por las dudas te encierran Que el alcohol y los barbijos si no los usas te entierran Cuarentena, cuarentena, ahí lado me pusiste es vos Devolveme a mis afectos, sin ellos ya no soy yo El mundo está parado y esto lo mejoró Se limpió el aire y los mares que el hombre contaminó Tal vez fuera necesario que entráramos en razón Dale valor a lo simple y ablandar el corazón Científicos de todo el mundo busquen solución alguna Agudicen su intelecto, inventen pronto vacunas Cuarentena, cuarentena, ahí lado me pusiste es vos Devolveme a mis afectos y de tonta no soy yo